¡Suscríbete al canal! Me voy a meter esta a daño. Yo juego esta con Zagra y la siguiente la juego con Acebo, dos partiditas para meterme ya 1000 de oro. Y a ver si subo esta al 5, joder. ¿Hay recompensa a partir del 15 para arriba o no? ¿Qué va? No. Creo que no, realmente queda un huequillo. Si os fijáis, cuando me he ido a la progresión diaria, queda un hueco, o sea... Son unos mierda, pero si daban oro al 25, al 35, al 40, ¿no? Sí, pero yo creo que eso era para hacer. A los que daban 1000 de oro o algo así. Yo creo que eso era el tercero para que la sepillan a la peña, no sé, de que tipo sea o de lo que sea. ¡Vos son unos cabrones! ¡Teky16! Mierda, a esta no le he dado a grabar. He dicho un palabroto. Hombre, realmente, realmente, si te pones, consigues 15.000 en tres días, si te pones. Desde el principio, claro. Sí, pero después, ¿qué? ¿De 30 en 30? O con las misiones, venga, hombre. Venga, venga, venga. De 30 en 30, con las misiones, pues claro, esto es como Gerson. Pero bueno, Gerson peor, porque... No sé. A ver, Blizzard no te obliga a meter dinero real. Lo tiene muy mal hecho. Blizzard no te obliga a meter dinero real. Blizzard no te obliga. Pero... Bueno, vamos a ver. Pero te pones la pistola en la cabeza y ya tú decides si aprieta el gatillo. Te pones la pistola en la cabeza. Ahora, tú decides si aprieta el gatillo, ¿ah? ¿A dónde vas, hermano? Yo para abajo. Bueno, vamos a... Podemos ir a medio. Tenemos dos terrenos, supongo. Es que yo voy para abajo y aguanto perfecto de abajo. Yo creo que podemos ir a hacer teamfight aquí. Sí, yo iría, la verdad, teamfight. Con el equipo que llevamos. Mira, y así nos aseguramos... Salte un poquito, León. Echa un poquito para atrás para que se vea la montura en el vídeo. Bueno, vale, voy. Y así nos aseguramos el cofre de arriba, por lo menos. Está súper guapa, tío. Está increíble. Ya está. Muchas gracias. Te ha gustado mi pase modelo, ¿eh? Sí. Ole. Vale, es para pasar de la tía. Venga, que lo matamos. Al que sea, lo fusilamos, ¿eh? Modelo 1, 2, par 3. Ahí. Pues nada, yo ya estoy dentro de los zombies. Venga. Venga, ya hemos cumplido. Hemos cumplido la voto como ciudadano. Ahora ya, cada uno a su línea. Al cofre, al cofre. El cofre, yo voy al de abajo, corriendo. Yo voy al de abajo, también. Aquí, tres personas o cuatro, por lo menos. Yo tengo que ir abajo, así que... Vale, pues baja tú. Cuidado, cuidado que bajan, ¿eh? Cuidado que bajan. Que venga. Voy a cogerme la experiencia de aquí. Pues que me venga alguien abajo, si bajan. Que me venga alguien. Vea, que al 50 y 5 salen. No, no, que... Bajan a la del medio. Al 50, o sea, al 50. La experiencia de aquí. ¿Al 50 salen ahora? Sí. EOL, LOL, contra este... Este es español, contra este juego yo. Más rápido no lo puedo coger yo, ¿eh? Y encima... Habiendo matado a alguien, ¿sabes? Pero échate pa' atrás, Melo. Sí, voy, voy, voy. Voy, ando. ¡Toma! Cuidado que es bajan más, ¿eh? Pues me suicida. Es baja la lily. Por tu culpa. No te suicidas, te sacrificas. Son dos cosas diferentes. Desgraciado. Jeje. Y yo, la lily viene aquí a dar por culo. Está claro que estás... Que tienes cuatro monedas, ten cuidado. Oh, me mató. Gente, es que yo con un punto no puedo. Uno pa' uno. Para el cofre. Estrada. El cofre lo cogen, ¿eh? Que impedir que entreguen. Van a entregar. Vamos, vamos a... No van a entregar porque no tienen todas las monedas. Bueno, a ver. Tienen 5. Pero menos va a librar. Va a librarse de guías. ¿Ves? Ahí están. Van a morir. Voy. ¿Sabes, no? Estoy llegando. Ahí se... Que no se escape. Ahí se me lo hago, lo hago. Os habéis tragado todas las... Las monedas, las monedas. Y entrega, anda, ven. Rápido. ¿Quién tiene los tres pavos que faltan? ¿A cuatro? Yo. Pues venga, entrega. Lo que haz. Lanzar Q ahí a muerte, por Dios. Milájate. Mitter Ryer, ¿no? Cuidado con el gancho, ¿eh? Putos tícter. ¿Es su... esto? No. Sí, sí. Os recuerdo que yo voy a... Va, va, va. No me voy a meter a tanque. Eh... Vamos. Jonah. Bueno, venga, venga. Sí, sí. Nada, nada, nada. Uy, soy el que me ha hecho una... Uy, que me hacen por detrás, oye. Sí, ahí a mí. Porque no ha venido, Sonia. ¿Dónde estás? Ay, Dios. Yo estoy arriba, cogiendo... Ah, no vi, pero si hemos dicho de bajar y de repente está yo para arriba. Voila. ¿Qué ha pasado? ¿Y Jonah, una ayudita o no? No, no. No, no. Te he hecho una malanda. Está mala experiencia, eh. Que no salen el nivel. Espero que tengas una malanda. Yo he hecho ahí un torro y ya está. Jonah, vamos al hat. Jonah. Venga, anda a tirar al puto. Mancha. Ah, el de arriba. Sí. Yo iba al de abajo. No, al de abajo, no. Esto es así. No, al de abajo, no. Bueno, voy a cogerme estas dos monedas, Sonia. Ayúdame, ayúdame. ¿Dónde? ¿Por qué hay? Venga, va. En medio. Joder. Ayúdame. Mierda, tío. Bueno, las tres monedas. Bueno, ya está. Quedar usted con mi mal. Relaja. Relájate. Gente, tengo aquí abajo a tres. Si llevo con tres, aguantando como media hora. Pues, vale. Esperad. Enrico, ese italiano seguro. Ese seguro que italiano. Venga, anda, voy a echar tu un cable. A ver qué puedo hacer. Por favor, dame maná. Por favor, dame maná. Malfurión. Relájate. Vamos a entregar. Relájate. Entrega, entrega. Voy a coger el cofre de abajo. Vale, el de arriba a dejárselo. Vamos a coger el cofre. Aunque las cojan, no los dejamos entregar y ya está. Toma, el cofre es para nosotros. Y tú te crees que me va a matar, ¿sabes? Estás chalado. Te voy a quedar aquí con nosotros. Voy a entregar yo que tengo los pavos que hacen falta. Cubridme, cubridme. Venga, a ver si viene alguien. Que no nos vean. Van a venir a entregar las de arriba probablemente. Vienen, vienen, vienen. Entrega rápido, Leo. Venga, ya, ya. Venga. Esta ya está. Jonas, Jonas, deja. Jonas, Jonas, vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Voy a cogerme estas monedillas. Por favor, necesito nivel 10 para irme para base con el D2. Vete, 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 vete. Sí, 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 vaya. Eh, eh, que con el silencio yo ayer casi me hago una triple. Yo te digo. Voy a necesitar ayudarme. Si os hacéis el hard abajo, los dos que estáis, no... Yo suelto el taladro rápido, eh, y nos lo hacemos. Soller, soller, venga. Yo estoy aquí. No hace falta el taladro, creo. Sí, tío, pero cuando te lo pago. Mira, mira, ahí estás. Van todos ahí, eh. Cuidado por detrás. Que venga, si quiere venir que pague. Pues ahí van, ahí van. Llego, ya, llego, ya, llego. No huye. Espera, ahora vuelvo, voy para... Venga, Jonah, Jonah, mete el círculo. Bien. Que no te saque de ahí ni el cachorro, Jonah. Ese tú te lo haces, ese te lo haces, tranquilo, Jonah. Bien, ese es tuyo, ese es tuyo. Perfecto. Gracias. Que bullying, no, que abuso. Coge la moneda. A ver, le sacamos un... Jota, 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 Jota. Exactamente, Jota, que es lo que sea, por Dios. Bien, Jota, bien, vamos, Jonah, bien, muy bien. Vamos, estamos rotos. Vamos. Yo lo que soy de así, me han deleiteado. Me han deleiteado con las tres barras de vida, que asco. Voy al fácil este. A mí me han deleiteado, me he ido con la Nidus, he vuelto con toda la vida. Estamos rotos. Estamos partidos, vaya. Y el chico aquí tomándose un café mientras diciendo, venís o no venís. Me hago esto rápido. Mira lo que el perro come. Como me he quitado el agua el tío. Me he salido de aquí, bastardo, os voy a grabar unas cositas. Venga, vale. Es mi buen día. Nos hacemos su hard, así de gratis. Y luego, vale. Es muy tenso, eh, pero... Yo me voy a quitar las monedas, ¿vale? Que estoy muy nervioso. Me quito las monedas, para no que pase lo cualquiera. Atención a la jugada, eh. Mira, como les quitemos el hard de este, va a ser demasiado cebado, eh. Es que en este y abajo, nadie, ¿no? Claro. Yo que he muerto, que ya me han pegado entre los cuatro y ya no podíamos. Vale, eso, esto. Vale, perfecto. Ya tengo otro Nidus en el pirata, eh. Y van a entregar a avisarme que tengo un Nidus en el pirata. Vale. Acompañamos al hard. ¿Me ayudas con este, Zadara? Claro. Si se ha suicidado, míralo. Matar al Lili. Uy. ¿Me ayudas con este? Lo hacemos, pues. Cuidado, güey. Va. He venido por aquí. Colgando. Nacemos, 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 nacemos. Míralo. Te ha gustado la granada, eh. Hombre. Yo que te voy a gustar. Voy a dejar para el que dijo, presbida. Vamos a coger su izi. Venga ya, tío. Vamos a su izi, pues. Hacemos hard, digo. Yo voy a coger su izi. Estoy yo, estoy yo. Voy a ayudarte con el hard y luego vamos a algo. Pero no utilice taladro para el izi, tío. Es que, tío, venía la Lili ahí y me he puesto nervioso. Voy a recuperarme ahora, vengo. Sí, hombre. Te voy a en tu casa, ¿vale? Ay, ay. Voy a coger las monedas. Bien, 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 bien. Sawyer, vamos tú al de abajo. Estoy aquí. Sí, tú y yo al de abajo y ellos al de arriba. Cofre, vamos. Ella, mía, Sawyer. Mira esa cara. Qué buena. Esa es buena, ¿eh? Esa medida es buena. No, no, no. Si antes la he hecho y he dicho, mira, esto funciona. Esto funciona, venga, venga. Estamos rotos. Entrega tú que seis. Pues venga, entrega usted, tenéis más. Me quedo aquí vigilando. A ver si... Con las mías estaba completo. Creo que os bajan, ¿eh? Cuidado. Tenemos muchas monedas. Vamos a por Lili, vamos a por Lili. La nubia, la nubia, por Lili. Tírate a tumba abierta. Ay, ay, Minidus. Ay, ay, Minidus. Esa es la mejor manera de desperdiciar una ulti de Lili. Si subís arriba, me pincho el boss. ¡Qué guarro! Venga, vamos, te lo pongo. La gara. Sí, 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 me han follado. Y han pillado Minidus. No pasa nada, no pasa nada. Me iba a usar una Minidus al boss, pero... No problemes. Bueno, a mí no me necesita ahí arriba, así que... Voy a coger experiencias, ya que estamos. Mira abajo. Qué listos son. Pues ahora cogeis y acompañáis al Golem y al Jard de arriba. Oye, una nubia ahí, ¿no? Ah, no, no, me la han jodido. Hostia, el Jard de arriba. Venga, 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 vamos a pushear. Ellos sin Jard. Pushear por arriba, venga. Pushear por arriba, tengo taladro. O sea que... Y nosotros, con Jard y con Golem. Nada, nos sale mejor a nosotros, ¿eh? Salen berriendo ellos. Salen berriendo ellos. Por eso... Ellos van a vaquear ya. Van a vaquear, van a vaquear. Aparte voy a ir a descender yo este boss y así que... Han lanzado el taladro demasiado pronto. Es que no, que no, que esta gente sigue, ¿eh? Me cargo en Acebo. Si tuviese Kripp me lo hubiese cargado. Mi hermano, hermano, mi hermano. Está con la ulti la... La warra esta, ¿eh? La ferrigan. De lo que le va a servir. Estaba. Bueno, señores, que vienen aquí todos los gitanos, todas las familias, tío estabao. ¿Qué se le va a hacer? Venga. Voy a hacerme stay, sí. Uy, que loco estoy. Venga, venga, esto es jeje. ¿Reklip o qué? Yo lo estoy haciendo, pero bueno. Venga. GG. ¡WP! ¡Madafaka! Joder, que corta, ¿no? En 11 minutos y medio, tío. Sí, sí. ¿Y no lo ha grabado, en serio? Sí, lo he grabado, yo lo he grabado. Yo también. Bien, bien, buena, buena. Ya está, pones PG18. Un taco que he puesto. Ya está. ¿Qué tacos? ¿Has hecho tacos? Le da su toque. Un toque mexicano, hermano. Es que para mi cultura vaquense, de las vascongadas, los tacos son algo natural, son algo que no... La hostia, son la hostia, ¿verdad? Eso es la hostia. Y yo 14.000. Dentro de poco me pillan los otros, estoy roto. ¿Que ya tienes 14.000 de oro? Sí, tío. Ha, 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 ha.